Una de las leyendas más populares de Yucatán cuenta que a las afueras de un pueblo vivió un campesino capaz de curar cualquier enfermedad debido a sus conocimientos de hierbas medicinales. Pero después de un tiempo, el pueblo le temía porque comenzó a trabajar con hechicería. Cada tarde, el campesino observaba a una joven que paseaba dulcemente a sus chivos y se fue enamorando de ella. Sin embargo, a la muchacha le daba miedo acercarse, ya que había escuchado muchas historias de él. El brujo desesperado y loco de amor por ella hizo un pacto con el Kisin, entregándole su alma a cambio de convertirse en chivo y poder estar cerca de su amada, buscando su conveniencia. El diablo solo permitió que la mitad del cuerpo del campesino se convirtiera en chivo, mientras que sus piernas se conservarían de hombre. Desde entonces, el huaychivo ronda por montes o lugares baldíos en busca de su amada. Los pobladores advierten que por las noches, debes cuidarte porque este ser es tan desdichado, que aquel que se atreva a mirarlo, caerá su pesar sobre él y sufrirá de altas temperaturas y malestares. Caminante, cuídate al andar después de la medianoche, pues este ser de obscuridad puede dejar caer en ti toda su maldad. Y bueno, esa fue la historia del famosísimo huaychivo que se escucha a nivel sureste, más en Yucatán, no sé si en algún otro lugar también es sonada esta leyenda. Si ustedes son de otro estado o de otro país o de donde sea, pues cuéntenos su anécdota o qué leyenda conocen o qué leyenda les gustaría que en estas fechas también nosotros abordáramos. Y el buen Poncho, el Zocotroco, nos mandó un video en el que nos cuenta su anécdota en donde dice que le pasó algo bastante interesante. ¿Qué onda? Yo quiero contarles una historia de terror, veo que todos están con sus historias de terror. Pues resulta ser que este sábado que pasó, yo hago unos tours en una hacienda que se llama Campepena y por común. Y desde que llegamos sentí una vibra así media rara, siempre me acompañan dos personas. Y me iban diciendo que se sentía raro el ambiente y todo, pero pues bueno, no le tomamos importancia, seguimos haciendo el tour. Bueno, entonces bajamos a una gruta con las personas que nos acompañaban y empecé a sentir, bajaron ellos y yo me quedé en la parte de arriba. No lo van a creer, pues estaba yo sentado con otra persona y escuché un lamento así como un aaaah hacia lo lejos. Me empecé a erizar o empezamos a escuchar cómo alrededor de nosotros se movían las hierbas. Puta, y pues me asusté y entramos a la gruta. Entonces el chavo empezó a tomar fotos, pues no lo van a creer. Al día siguiente salieron caras y formas así como de fantasmas. Y Holanda sí estuvo muy cabrón, puta, porque eran las 12 de la noche cuando fuimos, entonces sí estaba muy duro. Y sí, puta, son de las cosas que me ha tocado vivir que sí están muy de miedo, así que si van a una hacienda de noche, que pidan permiso antes de entrar, si no, los van a asustar. Miles de anécdotas, cientos de leyendas, gracias a todos los que nos comentaron, los que nos contaron su historia. A todos, gracias. Mi nombre es Daniel Novello.